Nosotros venimos sosteniendo la práctica sociocomunitaria en vinculación con la Escuela Quechalén desde hace 8 años. Y esta sostenibilidad en el tiempo nos ha permitido ir redireccionando el sentido de la práctica y también las acciones que llevamos adelante en forma conjunta. Y hoy sí presentamos un libro que también fue producto de una escritura colectiva que creemos que el libro de alguna manera materializa también un posicionamiento ético, político y epistemológico de cómo entendemos esta vinculación entre el territorio y la universidad. Para nosotros eso es valiosísimo porque implica repensar nuestra propia práctica institucional pero sostenido por un entramado que nos permite no pensarnos solos sino también pensarnos en forma colectiva. Justamente, en estos 8 años de práctica, ¿cómo se ha realizado y desarrollado la vinculación entre la escuela y la universidad? ¿A través de qué propuestas? Específicamente con las prácticas sociocomunitarias, nosotros venimos vinculándonos con distintas cátedras. El libro es el resultado de la vinculación con la cátedra de Sociología de la Educación de la carrera de Psicopedagogía. Pero bueno, también hemos iniciado un proceso de trabajo conjunto con cátedras de trabajo social. Lo interesante es esto, que en función del contexto y de los desafíos que presenta coyunturalmente también la institución, podemos ir construyendo y redireccionando las prácticas mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!